La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la derecha. Gracias por la posición. Quartel a la derecha. Quartel a la derecha. Quartel a la derecha. Quartel a la derecha. En la derecha. Quartel a la derecha. Quartel a la derecha. A la izquierda a la derecha, y a la izquierda a la izquierda. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias por ver el video.